Salimán infalible, la bendición de una madre A cuarenta mil días duran, y el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo, y arriba están las estrellas El alma se siente libre, por algo las aves vuelan Que me toquen el desbueyo, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a ti le rindo cuenta, por los demás no hay cuidado